hola qué tal muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ofertas y empezamos con ofertas de steam y es que tendríamos el arc survival evolved totalmente gratis durante cinco días significa que durante cinco días poder jugar a este juego gratis no significa que si lo descargas en cinco días luego se os queda para siempre vale la diferencia entre una cosa y otra durante cinco días como digo poder jugar este juego totalmente gratis por tanto bueno pues podéis valorar un poquito si os gusta o no os gusta o yo qué sé el que sí es gratuito eso sí es distraint vale el cual podéis descargarlo ya desde steam y éste sí se quedará de forma permanente en vuestra cuenta de steam y además un juego muy bueno tenéis un gameplay gameplay o miniserie no me acuerdo o hice un directo ya no recuerdo yo exactamente que hice yo con este igual fue en halloween fue en halloween yo creo que de hace un par de años o por ahí yo creo que cuando subí un gameplay este juego y tengo un grato recuerdo de él vale entonces bueno pues ahí lo tenéis y totalmente gratis nos vamos a esta humble bundle a bueno aquí tendríamos la semana de warhammer por lo tanto bueno pues ofertitas de toda la temática warhammer para que lo echéis un vistazo por si alguna que os puede apetecer o os puede parecer bien no sin antes detenernos aquí vale ya que ha salido un bootle precisamente de warhammer humble warhammer bundle en el que por tan sólo 0 88 céntimos de euro conseguiríamos warhammer 40 mil down of war game of the year edition vale talismán junto con estas tres expansiones vale que sería de blue moon expansión de harbinger expansión de sacred pool expansión por supuesto por menos de un euro merece y mucho la pena este primer día vale el segundo tiene está ahora mismo a 506 euros y además de llevarnos todo esto además nos llevaríamos warhammer end times vermin tight warhammer 40 mil space marine collection collection y blue bowl 2 por lo tanto me parece si os gusta la temática warhammer me parece un precio muy a tener en cuenta y ya nos vamos al tier 3 que es porque por tan sólo 10 euros con 55 además de llevarnos todo lo anterior nos llevaríamos warhammer 40 mil down of war 3 warhammer end times vermin tight strondorf y battlefield gothic armada por supuesto si valoramos lo que es los juegos por separado y demás por 5 euros más merece muchísimo la pena por lo tanto si os gusta la temática warhammer este mundo está bien está bien por supuesto el tier 1 está muy bien vale y el tier 2 y el tier 3 está bien seguimos adelante con el humble book bundle de devops by aureli durante 12 días libros vale valorados en 547 dólares en formatos pdf epaz y móvil bueno pues aquí tendríamos por 0 88 nos llevaríamos todos estos libros por 7 euros con 0 4 además de llevarnos todo lo anterior nos llevaríamos todos estos libros y por 13 euros con 19 además de todo lo anterior nos llevaríamos todos estos seguimos y nos vamos hasta fanatical lamentablemente por nada por 23 horas me no he podido subir los la oferta anterior que estaba muy bien de hecho era un juego que me planteé comprarlo pero de hecho que se me pasó y son las ofertas que duran 24 horas y si se me pasó que era el santurrich que es un juego de estrategia aunque a mí ese juego me gusta salió aquí por 6 euros y pico y me parece un precio buenísimo día bueno pues esa se nos fue y en su lugar se ha puesto esta otra vale por durante 19 horas tenemos ciberdimension neptunia 4 goodness online en el cual con un 65% de descuento es el precio más barato que hasta este juego hasta hasta este momento vale lo bueno conseguir es por tan sólo 12 euros con 95 nos vamos hasta gog y es que tendríamos el lots fallen que hemos de ir edición con un 84% de descuento por tan sólo 4 euros con 79 este juego ya sabéis que se ha podido sacar en torno a unos 3 euros en fanatical vale también es cierto que bueno que podéis utilizar aquí sistemas de vpn si lo queréis conseguir más barato o lo que sea vale hay cada uno asumiendo su riesgo tenemos aquí luego ofertas en gog también de made in poland igual bueno pues tenéis un montón de ellas particularmente esto me estoy planteando estos dos me lo estoy planteando pero bueno tenéis incluso the witcher game of the year the witcher 3 the game of the year edition por 20 euros esto es una baratísimo está genial ese precio como tenéis fijaos bueno tenéis un montonazo de ellos vale para que lo echéis un vistazo incluso estos también un juegazo fijaos el juego en the witcher 2 por 2 euros con 59 el witcher 1 por 1 euro con 29 es que son maravillas maravillas a precio regalado nos vamos hasta indiegala monday motivation bundle durante 12 días por tan sólo un dólar tenches made in one kubrick take care of the paper work por tres dólares con 49 además de llevarnos lo anterior nos llevaríamos kibe un list finde light a fine mess vitamin girl y ward wardest thing bueno ahí está vale sin más y por último simplemente un recordatorio que hasta el día hasta el 18 de noviembre podéis conseguir destinos totalmente gratis desde la plataforma battle.net desde la propia web o bien he oído me habéis escrito también en los comentarios del vídeo que hice sobre esta oferta que también incluso desde la aplicación móvil creo recordar que me dijisteis también por lo tanto si no lo conseguís por un lado conseguido por otro y si no por otro quiere decir que funcionar funciona de hecho ya he metido ya este juego pues igual ya le he metido como 15 horas y no es mal juego lo que me extrae bueno lo que me extraña no no me extraña porque ya sabemos cómo es a veces la comunidad no que este juego le puso pingando más que nada pues porque tiene un como se llama mundo verse o algo así que es digamos una tienda online lo típico una store dentro del propio juego que la gente se quejó muchísimo con ello cuando ya sabemos que eso prácticamente ahora cualquier triple a eso ya lo tiene no verdad pero bueno pero lo que es el propio juego sobre todo si es gratis no pero quiero decir que es un juego que que por 15 20 euros es un buen juego la verdad yo la verdad yo estoy jugando ahora mismo con él y me estoy divirtiendo si es cierto que probablemente igual pues no sé si se me haga repetitivo y acabe dejándolo o no no lo sé pero por ahora bueno pues hago misiones juego alguna partida online y tal y hago por ahí el chorra y y me parece divertido este juego no no pensé que fuera así este juego la verdad de hecho no lo habría jugado ni me habría gastado esos 20 euros que os estoy comentando ni 3 euros o sea ahora que le he jugado es cuando puedo decir que es un juego que yo creo que 15 20 euros más no es lo que en lo que llevo jugado yo hasta ahora y que no es un género que a mí me vaya en exceso pero bueno que tengo que reconocer que el juego me entretiene nada venga aquí me despido muchas veces todos no os olvidéis de compartir de comentar y de co y de darle like y venga nos vemos sin falta en los siguientes vídeos hasta luego